¡Repite la historia! ¡Mira! ¡Tres! ¡No hay! ¡Hay dos dúos! ¡Hay dúo rojo y verde! ¿Qué te estoy diciendo? ¡Dos verde y dos rojos! Yo veo un verde nomás. ¡Oh no! ¡Ahí está! ¡Perros! ¡Uh! ¡Estos son del otra vez, creo! ¡Sí! ¡Sí! Le voy a poner una pared a ver cómo se van. ¡Tempe uno! ¡Tempe uno! ¿Puedo ir con el tirolesa? Déjamelo, Lucy. Por favor, déjamelo. ¿Dónde está él? Por la tienda casi. No lo veo, ¿eh? A ver, lo voy a buscar. No tengo paso. ¡Acá! ¡Se fueron pa' lobby! Gente acá. En la casa esta. En la casa azul. No, no, en la casa azul de allá donde marqué. ¿Va a dar uno? Voy. Se me tirará a ver si se remata. Se remata. El mato triple. Mira, hay monedas acá. Bro, ¿no tienes creatividad para hacer algún directo más interesante que repetir todos los días lo mismo? Es que esto es lo que me divierte. Ya que lo que a la gente también le gusta. Mira, tiene mucho enemigo al frente. Hay directos para cada gusto. Capaz te gustan los directos de PP. Hay quien es el cara de huevo. Tienes al Cell. Al Cellica, digo, al Punisher. Gente, al frente. No, 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 no te metas, no te metas al dron, no te metas al dron. A ver si quieren por mí ya que estoy sola. Van a querer venir. ¿Dónde? ¿Qué va a dar ese el de abajo? Ya, el otro está en la madera. Si no me decidas me volaba el carro. Lo va a curar. Voy por la derecha. Van a subir a la casa. Casi los tumbó. ¿Qué es granada? 48. Granada tenés. Si. Tres. ¿Tú viste? No. ¿De atrás? ¿De dónde? No sé, me dieron enlazarte. Estos cabrazos, ¿no? Sube mi cabeza. Lo primero teme el de allá. Pero no tengo casco ahora. Acabé. Espuro por si acaso. Se tiró. Lo encerré, lo encerré, lo encerré. Me comí una mina, Lu. Aguanta. ¿Quieres que se tiró? Sí. Tocadísimo. Tocadísimo. El de arriba, Lu. Pará, cari. Un criminal verde tiró acá. Pará, Lu. No tengo chale. Lo tengo acá en este hielo. No, dale, Lu. Ruggale, Lu. Ruggale, Lu. Ruggale, Lu. Ruggale, Lu. Ruggale, Lu. Ruggale, Ruggale. Ruggale, Ruggale. Ruggale, Ruggale. Confío, confío. No. Bro. Ah, ya. Hay gente en Shibir porque marcó puntos. Sí, pero están cayendo a... O sea, no están cayendo adelante, caen atrás. En las plataformas deben estar, cuidado. No, está acá en la L. Voy atrás. Dale, dale, dale. Plataformas, eh. Lo veo, lo veo. Está cayendo acá. Aguanta, aguanta. Que tengo un arma acá, Insanity. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Se está, se está, en el hielo rojo. Sigue tirado, remátalo. Está que se mueve, creo. El amigo está abajo. Se va para dos diez. Ah, ya lo ve. Se va, se va, se va, se va, se va. ¿Para dónde? ¿Para la derecha? Lo tumbé, lo tumbé. Buena, buena, buena. ¿Pero qué? ¿Tiene habilidad para curarse o qué? ¡Guau! ¡Qué chucha! ¿Y este? ¿No se murió? No. Creo que se levantó ese perro. ¿Guau? Mira, este sigue acá. Grandes equipos distintos. ¿Guau? Más gente acá en bolsa. ¿Guau? Sí, sí, pero... ¿Dónde? ¿En la casa esa? No, no, no. Dale, dale. ¡Tengo mucho ping! Pongadísimo. ¿Y yo lo perdé? ¿Quién es pasos? Setau. Gente se curó el que me maté, ¿no? ¡Ay! ¡Me coge, Lu! ¡Ah, no! ¡Es a ti! ¡Sustos que dan gusto! ¡Uy! ¡Ya! Escúchame. ¡Corre, corre! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Viene carro! ¿En carro? ¿En carro? Sí, sí, por acá. Es por carretera. Me tengo a la vista. ¿Pero linda era que venga? No me lo dispara. Tiene milla la rata. ¡Uy! ¡Lo tumbo! ¡Casi! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Creo que lo tengo encima. ¡En el aire! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Sentado el pavo! ¡Ven, ven! ¡Ven como trozo! Está en la tienda seguramente, ¿no? No. ¿Lo mataste? ¡Muerden todos! Objetivo, objetivo Uh, está que nos esperan ¿Esperas si me lanzo con un impulsador? ¿O te frecias? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Vaya a la L? ¿Me entiendes? Sí, sí No, que estúpida Retroce... No, ya te... Te curo Me tumpé a un dúo, ¿viste? Pero falta todavía... Oh, pero me faltan 100 monedas Ya puedes asistir armas nuevas No, ya no hay Pero voy a... Ahí, ahí, ahí Ahí de frente No, no falta que veas un enemigo ahí adelante Y te quedas tomando Oh, está Lucy ya empieza No, pero te la digo ¿Qué es lo de vos? Imparable Hasta que no va a negra más ¡Uy! ¡Casi compro objetivo! La costumbre, la costumbre de Lucy Casi compro objetivo ¿Y será que me convierto en chocolate? No, Lucy ¿Por qué me dices así? Ese es con cariño Mira, a este lo voy a... Yo soy el rey de los portales Si mi segundo apellido es portales ¿O no? ¡Atrá, atrás, atrás! Está que estamos on fire, loco No tengo Se van a meter en portal, guarda ¿En portal? Apunta, apunta, portal Apunta Ven, puchetuga Ven, ven, ven Lo viste Creo que va a retroceder Sobre mi cadáver, Karina Era la parina Cajeta Todo el mundo se llama TKS Me hacen pensar A comentar Si no tienen gano Y todos los días Todo el mundo se pide a TKS, ¿no? Piden el TKS ahí adelante Esos TKS ya Son mis hijos Eternamente, si o no ¿Será que son un plan? Los TKS son mis hijos, Lu Todavía tengo los Les doy chupap, chupap Tengo el pulsador Voy para allá contigo Al desnivel de la derecha Lo viste Veo el hielo El hielo, sí, sí El hielo, el hielo Te aviso de todo modo Seguro bajaron No lo veo Del puente Ok, está que le tiran granada Uno abajo Los dos del puente Ya no lo veo Está que retroceder el carro Y hola ¿Muertos los dos? Sí Pero no sé a quién le tiraron granada A esto A mí No, están tirando abajo ¿Puedes creer que le tiré misil Y le puse mi hielo Y el misil chupó mi hielo? ¿Eh? Esa Karina está en el top BR En serio Viene auto Uy, empezamos Te caes en el plan de los Que recargan por la mierda Ya para que me done Sí Oh, Dios mío Se bajó de un auto Para irse en otro auto Te cagones Deberían llamarse Bueno, sí es el que está en el auto Dirígete ahí Perdón, perdón Estoy muy tóxico Se va a acuerar al maridaxo, creo Un día sin jugar free Y enterarnos de mucha injusticia Injusticia Eso es la real injusticia La realidad Justicia Cuarta de la moto Pavo Se aferraba a sus puntitos Hay otro hielo acá, eh Guarda Chucha Uno se llama Isidro Se puso Isidriño Entra, me daría el ponte Quispiño Es divertido Ese hijo de perra Patiño Racha de asesinar Así solo el top 50 Son TKS Y no tiene vida Dice el cholondrina Ahí viene esa roca Enemigo a la vista Pero por la hueva La roca Enemigo a la vista ¿Del centro? Sí En la roca de la izquierda también Enemigo a la vista En esa roca, dijiste ¿Tiene granadas? Sí, ahí es donde va Granadas, granadas ¿Tiene? En la roca de acá ya lo matea Ah, sabe que tiene un profesor Vamos, vamos Toma Habilidad de resfriamiento Focado ese Te mué al detrás Son dos, son dos Te mué al detrás Hay otro Sí, sí, quedé ese En el hielo negro No cazamos, gente No cazamos, pero los TKS sí No cazamos, pero cazamos top global Los TKS son manco carreados por hackers Y encima son pura recarga ¡Ojo! O sea que acabamos de matar a un clan a carreros por hackers Dí que sí para el video Igual no hay Escuchame, igual en todas las partidas hay TKS En todas, en todas las partidas ¿Qué? Sí, abecito ¡Ojo! 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 ¡Ojo!